¡Seguimos hablando con las buenas noticias del ciclismo colombiano! Pasamos a la modalidad del bicicleta donde Colombia cumplió con un excelente papel en el reciente mundial de Nueva Zelanda. Comenzaron a llegar los pilotos antioqueños y hablamos con Carlos Zuluaga, quien obtuvo el título en la categoría Challenger Sub-23. Desde que comenzó en el bicicleta a los 7 años, Carlos Javier Zuluaga solo cosecha títulos. Empecé tomando el deporte como recreativo, cuando mi papá ya me empezó a ver que me estaba yendo bien, me empezó a llevar a competencias y todo eso. De conquistar el departamento y el país, pasó a lo más elevado del podio mundial con el título de la categoría Sub-13 en Nueva Zelanda. Pensaba pues sí en ser campeón, pero no campeón mundial y todo eso, pero ya voy viendo que sí, sí fue. En Birmingham 2012 y Nueva Zelanda este año, este joven de 13 años alzó los brazos como campeón Challenger del mundo. Ese es el título más importante que he tenido por ahora. Los dos títulos mundiales Challenger conseguidos en los últimos dos años se suman a decenas de conquistas departamentales y nacionales, y Carlos promete seguir llenándose de trofeos.